Tere de ganza por aire Govindo Tere de ganza por aire Cane dulco raya de Ate bala por aire La tarna me pagó Y siάλete La tarna me pagó Y si ahí Tere de ganza por aire Cane dulco raya de Ate bala por aire La tarna me pagó Y siéntate La tarna me pagó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!